Es una oportunidad para que cada vez que vayamos a utilizar estas grandes herramientas, pensemos que somos muchos los colombianos que las estamos usando, muchos los colombianos que dependemos de las comunicaciones para hacer nuestro trabajo, muchos estudiantes que dependen de las comunicaciones para poder hacer sus tareas y para poder continuar su currículum de estudio en medio de este aislamiento preventivo en el que estamos. Así que la invitación es, aprendamos a usar la tecnología, a usarla de una manera responsable, pensando que somos muchos los colombianos los que las estamos usando y usémosla cuando realmente la necesitemos.